Me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal. Obtiene el 21.2% seguido de Keiko Fujimori con el 19%. También considero que estamos a puertas, Dios no lo quiera, de una disyuntiva terrible, ¿no? Entre Keiko Fujimori por un lado y Ollantumala. Todavía hay tiempo para que la ciudadanía reflexione y emite un voto cívico el 10 de abril que permita que al menos una de ellas no pase la segunda vuelta, ¿no? Si mañana fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría usted? Ollantumala, 21%. Alejandro Toledo, 20%. Keiko Fujimori, 19%. Representan, a mi criterio, dos posiciones autoritarias, dos formas de entender el gobierno que no considero la correcta. El colectivo de los cívicos es una iniciativa que ha surgido en realidad a partir de los últimos días en torno a la coyuntura electoral frente al peligro de opciones autoritarias que se manifiestan con fuerza en las encuestas, ¿no? Mira, yo hoy día tuve una clase con unos alumnos en la universidad y conversábamos sobre estos asuntos. En realidad era una época en la que era todos los días vivir una indignación frente a abusos, crímenes, atropellos constantes por parte del gobierno. Yo viví una parte del gobierno consciente de Alberto Fujimori. Nos negó algo, que era estar informados. Estar informados con la verdad. Y realmente desde ahí yo siento que no hubo la democracia real. ¿Por qué, digamos, formar este colectivo recién cuando Keiko, en todas las encuestas, pasara a segunda vuelta? Sí. Bueno, en lo personal porque el candidato que considero que es la posición de centro, que podría lograr cierta estabilidad, está cayendo. Y entonces estoy imaginando un escenario, como dije al comienzo, muy delicado en que dos opciones radicales, tanto de derecha, Keiko, como de izquierda, obviamente un mala, pueden tentar una segunda vuelta en la que, digamos, la cosa sería muy complicada para nuestra sociedad, ¿no? Ahora, justo ayer un mala salió a dar una conferencia donde él prometía eso. Prometía libertad, prometía democracia, prometía respeto. ¿Por qué tú no le crees? Bueno, hoy día, Augusto Álvarez Rodríguez le hace una entrevista a Humala en la que le decía una pregunta sencilla. ¿Usted cree que Hugo Chávez es un dictador? Y no pudo decir directamente sí o no. Pero mi pregunta es bien sencilla. En su opinión, ¿Chávez es un gobierno que hoy en día es una dictadura o una democracia? Mira, yo te digo una cosa. Chávez puede ser electo por el pueblo, como García también. Lo importante es cómo gobierna. Hay que también fijar conceptos, que la gente sepa que la dictadura viene, es un concepto romano, cuando el legislativo le daba al consul poderes de dictar leyes. ¿Pero le pedí algo más simple, no en Roma, aquí nomás al lado, en Caracas. Es que no te quieres quedar en el Perú, tú quieres salir del Perú y me has llevado ahorita a otro lugar. ¿Pero tú no crees que al menos Humala podría haber cambiado un poco? Esa es una gran pregunta, ¿no? Hay la duda, hay la duda. Ahora, ¿qué pasa si en las próximas encuestas de esta semana Keiko y Humala están punteando? ¿Qué van a hacer ustedes como colectivo? Pues seguir en la lucha, ¿no? Seguir participando en conversaciones con la gente, tratar de, no es que tengamos que convencer sobre nuestra opción particular, sino tratar de que ellos mismos, junto con nosotros, nos pongamos a pensar en la necesidad de un voto responsable. Y frente a eso, planteemos que todavía hay tiempo para que la ciudadanía reflexione y emite un voto cívico el 10 de abril. Nos interesaría también que, no solo desde el campo de jóvenes y ciudadanos, sino también desde el lado de los líderes de opinión, gente como Víctor Delfín, Mario Vargas Llosa, pudieran emitir una opinión pública respecto de esto, que estoy seguro que también a ellos les preocupa, ¿no? Si un candidato antisistema llega a la segunda vuelta, pues espero que, como ocurrió en la última elección, hay una movilización hacia la sensatez, ¿no es cierto?, y hacia el mal menor.